se está dando una situación muy delicada en santo domingo este con manuel jiménez y la militancia del prm y acá te revelamos este problema con lujos de detalles tiempo de revelar y analizar david collado quería no exactamente el ministerio de turismo hoy te revelo que era lo que él quería y quién hizo posible que esa meta no fuese alcanzada por el emprendedor agradecer a toda la gente que masivamente se ha suscrito a esta plataforma en este mes se van ya más de 8 mil y si tú eres habitual y aún no lo has hecho suscríbete y también puedes seguirnos en nuestro canal internacional de radar 3.0 donde analizamos el resto del mundo al estilo obviamente de impolíticamente correcto manuel jiménez llegó a la alcaldía de santo domingo este derrotando al cañero una presencia muy lamentable y nefasta durante el tiempo que allí duró este señor que derrotó a karen ricardo que era la candidata ideal para ocupar ese puesto por parte del partido de la liberación dominicana pero el cañero contó con la anuencia el aval el mecenazgo de nada más y nada menos danilo medina yo no sé cuál es el talento que tiene danilo medina o cielos para elegir a gente tan conflictiva y tan deplorable en su accionar en el estado ese señor cuando elijo una persona cuente del 10 hasta el 0 para esperar el desastre el escándalo tal cual fue la gestión del cañero y manuel jiménez barrió por parte del prm y ya ustedes saben que es el nuevo alcalde de allí pero qué pasa se está dando una situación con manuel jiménez y la la militancia del del prm que no se siente contenta no se siente satisfecha por el hecho de que entienden que a este segundo ya era hora de que manuel jiménez comenzase a manifestarse en buen dominicano con algunos nombramientos claves en puestos dentro de la alcaldía y o sorpresa señores que el asunto ha sido al extremo pero en el aspecto inverso es decir manuel jiménez según el criterio de la militancia del prm no ha sacado a nadie del del ayuntamiento que se corresponde con la gestión peledeísta o yo no estoy diciendo que manuel jiménez está haciendo bien o mal estoy planteando de que hay una problemática de la militancia del prm que quiere y anhela comenzar a ser nombrada en el ayuntamiento de santo domingo este pero que al ver que esto no se ha dado lo que ha asumido es que el actual alcalde manuel jiménez no está más que digamos por así decir haciendo causa común o reencontrándose más bien con sus viejos amigos del pld porque recordemos que lo que hace que manuel jiménez termine en el prm es un disgusto por la vez aquella en la cual el pld pero el pld de danilo medina eligió como candidato alcalde la reelección de aquel entonces al difunto juancito sport noche a partir de ahí vino el descontento general y él terminó yéndose del partido pasó por unos cuantos partidos hay minúsculos hasta que terminó siendo asumido asimilado por el prm y ya ven ustedes el resultado de esa acción terminó siendo alcalde pero resulta que la militancia del prm se siente muy mal disgustada con manuel jiménez y este asunto cada día más se va complicando porque extrañamente para ellos el hombre vamos a ponerlo en buen dominicano el hombre no ha pasado la planadora que la militancia del prm esperaba que se diese allí para ellos pasar a ocupar esos cargos por lo visto hasta este segundo la elección de manuel jiménez al menos para ellos ha sido todo un desroche de malestar hace ya más de una semana no louis abinader el presidente pues designó a david a la collado como ministro de turismo para muchos esto fue una sorpresa otros no se sintieron tan por así decir sorprendidos y otros lo vieron como un nombramiento natural que iba en la visión de los vicini quiero dejar de lado el tema de punta catalina que honestamente creo que con el nombramiento de david collado allí pues al menos de parte de luís abinader cierra ese capítulo de parte o hacia el grupo vicini más siempre quiero centrarme en la figura de david collado primero revelar que el emprendedor no quería realmente ser ministro de turismo yo no sé si la familia vicini compartía esa visión de estado con david collado no sé si era un asunto específicamente personal de david collado querer ser el ministro o más ser ser otra cosa que no el ministro de turismo que fue lo que finalmente pues se le designó pero david collado quería ser canciller de la república y repito no sé si los vicini querían que él fuera canciller ahora él como tal en términos personales quería ser canciller no sé si ustedes al escuchar esta revelación les hace gracia decir bueno pero david collado canciller de la república no sé si algunos de ustedes piensen que ese muchacho es muy joven para ocupar ese cargo pero aquí viene una segunda revelación porque david collado no terminó siendo canciller cuando hasta cierto punto se podría decir que tenía 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 el aval no la familia el nombre para pulsear con quien sea por ese cargo y hacer que el presidente luis abinader dijera no pero vamos a poner a david collado de canciller ahora no se dio y por qué no se dio no sé si ustedes saben o conocen que david collado y eso quizás para muchos es otra gran revelación tiene una gran relación personal y política nada más y nada menos que con el actual canciller miguel vargas maldonado se podría decir que en términos políticos miguel vargas maldonado es el mentor de david collado un punto tal que con muchas situaciones que se dieron durante todo el tratado durante todo este tramo y antes de david collado iba a la casa de miguel vargas a consultar consultar qué hacer cómo proceder miguel vargas maldonado y david collado tienen una gran amistad si usted no lo sabía enterece ahora y qué ocurre que precisamente cuando hipólito mejía se entera de el cabildeo no los movimientos débiles pero certeros para propiciar que david collado sea canciller mueve las teclas adecuadas para entorpecer eso porque a hipólito mejía no le interesa que a la cancillería vaya una persona afín o amigo que se yo de miguel vargas maldonado porque hipólito lo que le interesa es que cualquier diablura que se haya hecho en la cancillería una vez ya no esté miguel vargas maldonado se pueda destapar porque no es verdad que ningún canciller que venga que se yo se va a echar el al hombro cualquier desliz impropio no en la gestión de la cancillería que lo cometió su predecesor entonces hipólito hizo todo lo que había que hacer honestamente entiendo que no había que hacer mucho porque ese asunto de ser canciller quiero ser canciller pero eso está en la cabeza de david collado yo no sé si los bichini apoyan eso o si realmente a ellos le interesaba que el muchacho estuviera en turismo porque desde ahí se podían canalizar más cosas lo cierto es que finalmente el canciller terminó siendo otra persona y a david collado le dieron el cargo de ministro de turismo con el cual oigan esto con el cual él no estaba o no estuvo muy contento cualquier otra persona en el prm estuviese de risitas a este segundo con ese cargo con esa nominación por parte del presidente usted va a ser ministro de turismo me río con las dos molas de atrás pero david collado quería ser canciller y papá le arruinó el plan pero qué quiere decir todo esto yéndonos un poco más profundo o que hipólito mejía le tiene el agua hirviendo a miguel vargas maldonado porque si es incluso para nombrar una persona que es ella no luis abinader la que quiere ser canciller que quiere nombrarlo no si es hasta a ese punto que él se siente como con la potestad de intervenir para que eso no se dé porque entiende que lejanamente podría beneficiar a miguel vargas maldonado hay otros elementos no que serían más potables más tangibles a los cuales él podría prestar la atención recordemos el reperpero que se armó en el año dos mil catorce en data crédito cuando hipólito mejía fue a visitar a el empresario porfirio lópez nieto dueño de data crédito a petición de éste eran amigos supuestamente pero ahí se armó un malentendido cuando hipólito iba subiendo las escaleras hacia la oficina de porfirio lópez nieto porque se encontró con el jefe de seguridad de miguel vargas maldonado cuando hipólito vio a ese señor inmediatamente como que perdió un poco la compostura y dijo si ese hombre está aquí yo me voy trataron de detenerlo y la persona que trató de detener hipólito para que no se vaya cometió el error de ponerle la mano en el pecho para tratar de detenerlo y ahí inmediatamente un elemento de la seguridad o la escolta del expresidente arremetió contra esa persona y hasta un macanazo le dio que supuestamente le rompió le disolocó el brazo y eso en aquel entonces terminó en un escándalo que hizo que pepe goico vaya a varios programas a explicar su versión de lo sucedido a ese nivel está la relación entre hipólito mejía y miguel vargas maldonado aunque hay quienes han dicho pero yo no creo esa versión que con el paso del tiempo la relación ha mejorado yo sí creo que es muy posible que como están las cosas miguel vargas maldonado esté obligado a buscarle el lado a hipólito mejía porque ahora ese mismo miguelito el que antes resolvía ya no tiene quien le resuelva a él desde el poder y y y y y y